Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación del curso escolar 2023-2024. Como ven, me acompañan el equipo de la Consejería de Educación, desde el secretario general, directora de universidades, el resto de directores generales, también directores provinciales, inspección educativa, áreas de programas, presidentes de federaciones de AMPAS, comunidad educativa en general. Este momento es clave para la Consejería de Educación. Tras una larga planificación y mucho trabajo, llega el sentimiento que se respira cada año con la vuelta a las aulas, la ilusión. Y queremos abonar esta ilusión con novedades y buenas noticias. Les adelanto que todas ellas tienen un objetivo común, que es lograr que la educación de Castilla y León siga entre las mejores de España y del mundo. Porque pocas garantías de futuro hay, mejores que gozar de una educación de calidad y para todos. Dentro de estas novedades me van a permitir que ponga el acento y la atención en la ampliación de la gratuidad de la etapa 1-2 años tras su implantación en la etapa 2-3 años del curso pasado. Una nueva promesa cumplida. 16.000 familias han apostado por esta opción y se ahorrarán unos 2.000 euros por hijo y curso. La medida marca un antes y un después en nuestro sistema educativo y sirve para mejorar la calidad del sistema educativo, para facilitar la conciliación y para afrontar el reto demográfico. Gran parte del éxito de nuestro sistema educativo no es otro que el trabajo y este empieza mucho antes del primer día de clase. Hay una intensa tarea de planificación, de gestión, de supervisión, que permite que todo funcione, que la política educativa pueda desarrollarse de manera exitosa. Porque las políticas sin una gestión pública eficaz se quedarían en papel mojado. Y por eso quiero destacar la necesidad de conjugar ese inseparable binomio programa político-gestión pública para lograrlo mejor para el interés general. Y además de unas políticas adecuadas de una acertada dirección y ejecución, hay otro elemento fundamental para el que me gustaría tener unas palabras de agradecimiento y reconocimiento, que es el factor humano. En primer lugar, de los docentes, que como me han oído en muchas ocasiones, son el pilar de la educación. Pero también de la administración, de la consejería, de las direcciones generales, de las direcciones provinciales de la inspección educativa del área de programa, de los equipos directivos. Todo ese trabajo silencioso es el que hace que los cursos comiencen con normalidad y sin sobresaltos. Que con el volumen de las cifras que les voy a ofrecer entenderán que no estaría fácil. Así que no puedo dejar pasar esta presentación sin agradecer a todos los que hacen posible que un año más se produzca este pequeño gran milagro, que es que todo esté listo y pueda empezar un nuevo curso con todo organizado y sin apenas incidencias. No me olvido de alumnos y de familias aquí presentes a través de las federaciones de AMPAs, que son el epicentro de todas nuestras políticas. Gracias de verdad a todos los que lo hacéis posible. Y tras estas merecidas palabras de agradecimiento a docentes, alumnos y familias, a esta comunidad educativa para la que trabajamos, comienzo ya la presentación de este curso, que para facilitar el análisis de la información va a tener la misma estructura que el curso precedente. Será un total de nueve bloques. El primero referido al alumnado, el segundo al profesorado, el tercero a la implantación de la gratuidad de la etapa uno a tres años, el cuarto a las diferentes enseñanzas, el quinto a los planes y programas, el sexto a la transformación digital, el séptimo a las infraestructuras y dotación de centros, el octavo a las ayudas y a los servicios complementarios y el noveno y último a la evaluación de nuestro sistema educativo. Como siempre, nuestra compañera Elena Martín se ha encargado de la imagen y el diseño de esta presentación. Nos tiene ya acostumbrados a unas creaciones siempre impactantes y con una cuidada estética y este año, como podrán comprobar, no podía ser menos. Muchas gracias, Elena. Gracias por ello. Tras esta introducción, comenzamos ya la presentación, comenzando por el primer bloque que se refiere, como he dicho, al alumnado, que es el elemento fundamental en torno al cual gira todas nuestras políticas y todo el sistema educativo. En breve comprobarán que para el curso 23 y 24 el número de alumnos experimenta un crecimiento superior al de cursos precedentes. Destaca el fuerte incremento en educación infantil de primer ciclo, pero también la formación profesional y el bachillerato. En cuanto a alumnado de régimen general para este curso, la cifra es de casi 350.000 alumnos. Experimenta así un aumento del 1,07%, el doble que la previsión del aumento del curso anterior, que fue del 0,55%. Desglosando esta cifra, como pueden observar en la diapositiva, destaca una importante subida en el primer ciclo de infantil del 14,74%, que se suma a la ya experimentada al curso pasado. Un claro efecto, lo hemos dicho, de la implantación de la gratuidad universal para los alumnos de 1 a 3 años. También crece el alumnado de formación profesional, cerca de un 3%, y el del bachillerato con 1,32%. Primaria y secundaria, las cifras se mantienen estables y hay leve descenso en infantil de segundo ciclo y en educación especial. Por provincias, todas aumentan su alumnado. Soria encabeza la clasificación de las provincias que más crecen, con el 1,60% de incremento, y le siguen Burgos con 1,32% y Segovia con 1,26% y Zamora con 1,20%. La formación profesional sigue dando buenas noticias y sigue demostrando su pujanza. La previsión es que siga creciendo a un ritmo sólido, cercano al 3%, con 44.754 alumnos. Destaca la subida de más del 26% en el alumnado de cursos de especialización, de casi el 4% en el de ciclos superiores, del 2,24 en el de grado medio y en los de grado básico la cifra se mantiene estable con un leve descenso del 0,31%. En lo relativo al alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial, este curso también se mantiene estable su alumnado con un leve incremento del 0,75%, tanto en las enseñanzas de idiomas pasando de los 15.951 de este pasado curso a los 16.071 previstos, como en las enseñanzas artísticas pasando de los 6.912 a los 6.964. En la educación de adultos la previsión supera los 26.200 alumnos, con un incremento del 2,03% con respecto al curso anterior. En este ámbito las cifras se mantienen estables en los que cursan bachillerato y crecen de forma especial en la FP para personas adultas y entre los que cursan enseñanzas de centros de personas adultas, como pueden ver en la diapositiva. También con el objeto de ofrecerles una visión del conjunto y de la trascendencia de nuestro sistema educativo, hacemos en esta diapositiva un apartado de la cifra global de alumnados previsto para el curso del 23-24, sumando las enseñanzas de régimen general, las de régimen especial y las de personas adultas. Ofrece una cifra de cerca de los 400.000 alumnos, 398.901, un 1,11% más que el curso anterior. Tras esta referencia de las cifras pasamos al segundo bloque de la presentación, que es otro de los grandes protagonistas de nuestra educación, que son los docentes, que son los verdaderos hacedores del éxito de nuestro sistema educativo y responsables del prestigio que tanto goza, tanto dentro como fuera, de nuestras fronteras. Nos sentimos muy orgullosos de ellos por la gran labor que desarrollan y nunca me cansaré de reconocer y agradecerlo públicamente. En los cursos precedentes, como saben, se incrementó de forma notable el personal docente a causas de la pandemia del COVID-19. El curso pasado, también superada la misma, aumentó también las dotaciones extraordinarias de profesorado en 645. Y nuestro compromiso para este año es que las cifras sigan aumentando en materia de recursos humanos. Van a ser por encima del curso pasado. Así, en este año, en este curso 23-24, se ha producido un aumento de 838 docentes más. De esta forma se pasa de los 34.795 del curso pasado a los 35.633 del presente curso 23-24. Este incremento se debe a las medidas derivadas de los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales, tanto para la mejora de rato y plantillas, como la de las 35 horas para reducción de carga lectiva. Así también como la necesaria implantación de nuevas necesidades de escolarización y necesidades formativas. Como pueden ver en este desglose por cuerpos y por tipo de enseñanza pública o concertada, de los 35.633 profesionales, 28.030 corresponden a centros públicos y 7.603 a concertados. Por etapas, el mayor incremento corresponde a profesores de enseñanza secundaria, catedráticos y profesores técnicos de FP, con 715. En total, de los 838, 720 son para centros públicos y 118 son para centros concertados. Como pueden ver, los 838. Pasamos ya a la importancia de la reducción de la tasa de interinidad. En cuanto a la tasa de interinidad, se ha reducido en todos los cuerpos. En el de maestros pasa del 11,90 al 11,15%. Y en el resto de los cuerpos, gracias a los procesos selectivos celebrados, el descenso ha sido más amplio, pasando del 21,81% al 18,40%. Hace tres cursos, recuerdo, se hallaba en el 28,24%. Así pues, vamos por el buen camino y queremos seguir mejorando estas cifras. Quiero destacar también la normalidad y la elevada tasa de adjudicación de plazas de los recientes procesos de adjudicación de vacantes, de casi el 100% en el cuerpo de maestros y del 97% en el resto de los cuerpos. Quería tener una referencia especial también al personal laboral que trabaja en los centros públicos, por la importantísima labor complementaria y de apoyo que realizan en diversos ámbitos, para garantizar también la calidad de la educación. Personal que aumenta en todas las categorías, como los 726 que atienden alumnos con necesidades educativas especiales, los 162 en comedores, los más de 2.100 del resto de personal de centros. También pueden ver los importantes incrementos en educación infantil, buena muestra del esfuerzo que estamos realizando. Concretamente, el personal destinado, como pueden ver a la diapositiva, al primer ciclo de educación infantil a esa etapa de 1 a 3 años, ha aumentado en 172 efectivos. También he creído conveniente hacer una mención al refuerzo del personal para la puesta en marcha de diferentes actuaciones en materia de salud mental, todo ello en el ámbito educativo. Ahí está la dotación adicional producida en el pasado curso y el que ahora comienza, que llega a un total de 222 orientadores en centros públicos y 58 para los concertados. Todo ello como refuerzo para la implantación de la red de alerta y prevención del suicidio y conductas autolíticas del alumnado adolescente y preadolescente en el ámbito educativo. Para finalizar este bloque, quería referirme no solo a los aspectos cuantitativos del personal docente, sino también a los aspectos cualitativos, porque es importante tener unas ratios óptimas, pero también disponer de los mejores profesionales y a este respecto hay un apartado que resulta crucial, y es la formación continua del profesorado. Es un ámbito que marca también la diferencia con otros territorios y en los que estamos en posiciones de privilegio. Y para que siga siendo así, este curso también aumenta el número de actividades, casi 6.000 más, un 4% más. También se incrementa el número de horas, casi 132.000 de plazas, casi 114.000 con un aumento porcentual del 2,4% y del 2,6% respectivamente. Y de estas actividades, el 37% de las mismas van a ir destinadas a la mejora de la competencia digital. Esta es otra de nuestras apuestas irrenunciables. Quería hacer referencia, como es la novedad respecto de este curso y del pasado, a la implantación de la gratuidad para alumnado de 1 o 3 años. Es una de las principales novedades de este curso, como lo he dicho en mi intervención. Es un ambicioso proyecto y es un paso adelante que se inició en el curso pasado, cuando se implantó para 2 o 3 años y que continuamos en el avance de este curso con el 1 o 2 años. Somos un Gobierno al que le gusta cumplir sus promesas y esta es una de ellas y está plenamente cumplida en tiempo y forma. Está siendo un cambio importantísimo para el sistema educativo, y para los alumnos, y para las familias, y para la sociedad educativa en general. Me van a permitir que desglose las características de esta medida con datos que conviene recordar. Han sido 16.000 los alumnos que se han inscrito en esta etapa de 1 a 3 años. Las familias se beneficiarán de un ahorro de 2.000 euros anuales por escolar. Dispondrán de servicios complementarios, madrugadores o comedores escolares. De servicios suplementarios, como la apertura de centros en días no lectivos, no lectivos su julio, para favorecer la conciliación. También dispondrán de ayudas de comedor, en torno a una línea de 850.000 euros. Y tendrán las mismas bonificaciones que resto de alumnado en cuanto a los comedores públicos. En total, para este curso, han sido 624 los centros adheridos al programa de gratuidad de 1 a 3 años. De ellos, 356 corresponden a centros de titularidad pública, titularidad de ayuntamientos o titularidad de la Junta de Castilla y León, que supone el 57,05%, y 286 son centros de titularidad privada, supone un 42,95%. En cuanto a su distribución territorial, 264 están situados en el medio rural, con un 42,11%, y 360, un 57,8%, se encuentran en áreas urbanas. También en esta diapositiva pueden ver la distribución del alumnado por provincias y en las distintas etapas educativas, y también en las diferentes centros. Creemos finalmente en la libertad de elección de las familias para poder elegir el centro educativo que quieran para sus hijos. Y allí, donde se ha implantado en los centros de titularidad de la Junta, hemos contratado 346 técnicos superiores de educación infantil, 25 responsables de centro y 80 maestros. Pueden ver el compromiso y la calidad también que damos a esta etapa educativa de cero a tres años. Ya para concluir este elemento de la gratuidad, también quiero hacer referencia a las diferentes obras que se han realizado durante el periodo estival para acoger en los centros de titularidad de la Junta estas enseñanzas. Han sido 88 los centros adaptados, con un presupuesto de adecuación de espacios de 3.782.000 euros y un equipamiento de 1.148.000 euros. Total, cerca de 5 millones de euros. Bien, pasamos ya al cuarto bloque, que es el de enseñanzas, que vamos a referirnos a aspectos importantes también de la calidad de nuestro sistema educativo, centrándonos en el medio rural, que son las relativas a la flexibilización de ratios, y también posteriormente hablaré de la formación profesional, destacando la formación dual y la implantación de nuevos ciclos o los cursos de especialización para luego en estas enseñanzas hablar de las enseñanzas también de régimen especial. Son numerosas las medidas que llevamos a cabo en el medio rural. Es fundamental, teniendo en cuenta nuestra distribución de centros y nuestra distribución de alumnado a la apuesta que hacemos por el medio rural. Queremos así también garantizar la educación de calidad allí. Una de estas medidas es la flexibilización de ratios. Permite mantener abiertas unidades con solo tres o cuatro alumnos, algo que no hace casi ninguna comunidad autónoma. Buena muestra de nuestro compromiso con el medio rural es esta medida. La previsión para este curso es que se incrementa notablemente hasta las 41 unidades abiertas, 16 de tres alumnos y 25 de cuatro. Hay, de nuevo, escuelas que reabren este curso, como la de Bayubas de Abajo en Soria o la de Cojeces de Iscar en Valladolid. En este gráfico, por ejemplo, la de Bayubas de Abajo no aparece porque ha arrancado con cinco alumnos, por tanto, no está en estas de tres y cuatro alumnos. Todo ello es un símbolo de esperanza y una garantía de futuro para estas localidades que ven asegurada así una educación de proximidad. Decíamos antes que la formación profesional está en auge y sigue con la pujanza. Y eso es otro de los ámbitos que seguimos potenciando y eso se ve también en la escolarización y en el aumento del alumnado. En el curso pasado hubo un notable incremento que se ve reforzado con este curso. Aquí pueden ver las subidas más importantes que se ha experimentado. En formación profesional dual, el 18% de los centros aumenta la formación profesional dual. El 33% ha aumentado las empresas participantes y el 21% los puestos ofertados. Actualmente hay 1.793 los puestos ofertados en materia de formación profesional. Un impulso más para esta modalidad de formación profesional que no para de crecer. Junto a esto, otra de nuestras apuestas es la implantación de nuevos ciclos de FP en los centros de titularidad pública. Con unas cifras que triplican a las que eran habituales antes del curso 19-20. El pasado curso se alcanzó una cifra récord de 45 nuevos ciclos. Este curso seguimos en niveles parecidos con 44 nuevos ciclos. Lo que permite ofertar 1.150 grupos en total y 132 titulaciones entre todas las enseñanzas de grado básico, medio y de grado superior. En esta diapositiva pueden ver la distribución de los ciclos, estos 44 ciclos, los lugares donde se imparten y la distribución entre toda nuestra geografía de Castilla y León. Es una oferta variada, es una oferta adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y es uno de los ingredientes del éxito de la formación profesional. Formación profesional que tiene una elevada tasa de inserción, lo hemos repetido en numerosas ocasiones, un 86% de media y que asciende al 94,1% de inserción en el caso de la formación profesional dual. Contribuye al equilibrio territorial, contribuye a la fijación de la población, pues ocho de cada diez egresados trabajan en su provincia. Esta ampliación de la oferta se complementa con la ampliación de los cursos de especialización. Ha habido una evolución también de crecimiento en estos cursos que se han venido a denominar como los nuevos másteres de la formación profesional. Es una modalidad cuya demanda aumenta con el tiempo y marca una gran diferencia en la formación profesional. La previsión es que su alumnado crezca este curso más de un 26% y queremos adelantarnos y satisfacer esas necesidades. Así, para este curso hay una oferta de 47 cursos de especialización, que es más del triple que hace dos años. También en esta diapositiva pueden ver la distribución de los cursos de especialización por nuestra geografía y en qué centros pueden cursarse. Y como puede ver, son especializaciones que se adaptan perfectamente al mercado laboral. Un ejemplo puede ser la apuesta por la inteligencia artificial, Big Data, drones, ciberseguridad, entre otros. Quiero destacar también novedades en materia de enseñanzas de régimen especial. Con estas enseñanzas cerraremos ya este cuarto bloque. Por ejemplo, en enseñanzas de idiomas hay una oferta de chino en la Escuela Oficial de Idiomas de León, o el C1 de chino también en Valladolid, o el B2 de ruso en Burgos, o el C1 de italiano en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, por citar algunos ejemplos. Si vamos a las enseñanzas deportivas, tenemos también mayor número de oferta. Así, oferta a distancia en el nivel 1 de formación deportiva de pádel y técnico deportivo en atletismo. Y, por último, en las enseñanzas artísticas destacamos el grado superior de fotografía en León y la oferta de guitarra eléctrica y bajo eléctrico en el Conservatorio de Zamora. Bien, pasamos ya al quinto bloque que se refiere a planes y programas del sistema educativo. Nuestra apuesta con la innovación educativa es imparable. Seguimos avanzando y queremos que nuestro sistema educativo siga en la vanguardia, continúe en la vanguardia. Creemos en su constante innovación en la exploración de mejoras. Lo llevamos en el ADN del sistema educativo y queremos cada curso innovar y profundizar en estos planes. Comienzo por el Plan de Mejora de las Matemáticas, que es un programa experimental en el que participan, como bien saben, las cuatro universidades públicas, que pretende potenciar el razonamiento matemático y mejorar el aprendizaje. Un plan que sigue avanzando y para este curso me gustaría destacar las novedades de la difusión de los materiales y la publicación de primero de la ESO, elaboración de nuevos materiales para tercero de la ESO y la revisión de los de segundo de la ESO. Este curso, el Plan de Matemáticas, se focaliza en los cursos de primero, segundo y tercero de la ESO. Y también seguiremos reforzando la formación del profesorado, que participe en todas aquellas mejoras metodológicas y puedan difundir esas mejoras metodológicas en sus correspondientes cursos académicos. Otro de los planes, también trascendental, transversal a todo nuestro sistema educativo, es el Plan de Lectura. El dominio del lenguaje y de la comprensión lectora es otro de los ámbitos que, por su carácter vehicular, son prioritarios y en los que Castilla y León destaca en las evaluaciones internacionales, como en PIRS, a las que posteriormente me referiré. Como novedades para este curso, estableceremos un plan piloto para la ortografía, para quinto y sexto de primaria y también estableceremos medidas como el Cineforum. Estas medidas novedosas se suman a las ya consolidadas, como el Certamen de Lectura en Público, Liga Debate, dibujando la palabra, entre otros. Si hay un elemento también que caracteriza a nuestro sistema educativo es la filosofía de que nuestros alumnos salgan mejor que lo más que puedan. Preparación posible, no bajar el listón ni maquillar las estadísticas. Y ahí está uno de nuestros programas, que es la mejora del éxito educativo. Fuimos pioneros y lo hemos ido adaptando a las necesidades y a la realidad del sector educativo. Muy demandado por alumnos y por familias, no hemos dejado de reforzarlo y mejorarlo. Así, este curso, las medidas de acompañamiento y de refuerzo que se hacían en tercero de primaria y en primero y cuarto de la ESO en el último trimestre se adelantan a octubre. O sea, este curso, las medidas de acompañamiento estarán desde octubre. Continuaremos también con las medidas de éxito de clases extraordinarias, de sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Seguimos potenciando, por tanto, el éxito educativo, no solamente en localidades urbanas, sino también en el mundo rural. Como saben, este año incluimos la posibilidad de que el alumnado tuviera beca de transporte para realizar esas actividades extraordinarias. Seguimos manteniendo esa apuesta con la beca de transporte en el mundo rural. Otra de las novedades importantes es el impulso a la participación e implicación de las familias. Son las actuaciones que queremos hacer con la formación en formación para asociaciones de madres y padres de alumnos, con tres módulos, uno dirigido al desarrollo de estrategias y conocimientos, otro al fomento de la participación y el asociacionismo y un tercero a la mejora de la difusión de la información a las familias. Son numerosos los recursos que tenemos y queremos que estén a su disposición y queremos que cada vez haya mayor participación y mayor implicación de las familias en el ámbito educativo de Castilla y León. Quiero destacar también una medida novedosa por su impacto en el ámbito rural. Me estoy refiriendo a las actividades extraescolares en el medio rural y en zonas vulnerables. En el medio rural, las extraescolares versarán sobre lectoescritura y estén durante el primer trimestre del curso y se beneficiarán en torno a 600 alumnos de quinto y sexto de primaria de unos 40 o 50 centros. En cuanto a la población escolar vulnerable, se beneficiarán casi 15.000 estudiantes de quinto y sexto de primaria, de primero y segundo de la ESO, con actividades para mejorar las competencias digitales básicas del alumnado en el segundo y tercer trimestre de este curso y el primero del siguiente. Como bien conocen, la equidad es otro de los pilares de nuestro sistema educativo. Estamos hablando de toda la calidad, estamos hablando también de la libertad de elección de las familias, pero no nos olvidamos del tercer pilar fundamental del sistema educativo, que es la equidad. Un aspecto en el que ocupamos posiciones diferentes y relevantes cuando no se evalúan los informes internacionales. Por tanto, seguiremos potenciando dichas actuaciones, por ejemplo, en materia de atención a la diversidad. Destacar el programa ProaPlus, que se desarrolla en 162 centros de especial complejidad educativa. O el importante incremento de 38 a 54 de las unidades de acompañamiento y orientación. Y si hablamos de la educación inclusiva, el programa de prevención y detección de necesidades en el segundo ciclo de educación infantil. O, por citar algún aspecto relacionado con el alumnado de altas capacidades, con los cribados voluntarios para el 100% de alumnos de primero y de primaria en centros públicos. O los programas extracurriculares para este tipo de alumnado. Como pueden ver, novedades importantes en materia de planes y programas que se acompañan también de uno de los elementos que también queremos potenciar desde el ámbito educativo y que ha sufrido en los últimos años una verdadera revolución, que es el campo de la transformación digital. Fuimos pioneras en la digitalización, la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y en estos últimos años, esto ha acogido unas dimensiones que queremos que sigan creciendo en esa intensidad. Este curso, por tanto, no va a ser una excepción en materia de transformación digital. Las cifras, como pueden ver en la diapositiva, habrán por sí solas. Más de 12.000 portátiles para uso de alumnado en 2023 y 5.000 portátiles en 2024. La misma cantidad de ordenadores personales para equipamiento de aulas interactivas. O sea, otra vez, otros 12.000 aulas interactivas y 5.000. 3.000 paneles digitales interactivos en 2023 y 10.000 en el 2024. Hay que añadir fondos para la capacitación de aulas interactivas y para la red de centros de capacitación digital. Total la inversión en 2023 y 2024 supera los 55 millones de euros. Es una muestra clara del compromiso de seguir apostando por la digitalización de las aulas y seguir avanzando en la modernización del sistema educativo. Otro de los proyectos importantes que ya se culminó en las escuelas conectadas en todos los centros es el de avanzar en la conectividad dentro de las aulas. Este curso seguiremos avanzando en ese ambicioso proyecto para mejorar las infraestructuras internas en los centros. Para eso, hasta 2026 se dispondrá de 23 millones de euros y el año próximo, en el curso 23-24, serán 11,5 millones de euros los que serán destinados a la conexión de las distintas aulas de los centros educativos. Pasamos al séptimo bloque, muy vinculado también con el de la transformación digital, donde hablamos de las infraestructuras y de dotación de centros. Es necesario disponer de infraestructuras suficientes, de calidad y de equipamiento necesario para mejorar en rentabilidad, en rendimiento y en calidad del sistema educativo. En los últimos años ha hecho importantes esfuerzos y para este curso seguiremos con importantes inversiones en este campo. Me referiré en primer lugar a la obra nueva centralizada, a los grandes proyectos, algunos con inversiones superiores a los 16 millones de euros, como el Conservatorio de Zamora o el IES, Vía de la Plata, en Guijuelo, y varios que superan, como pueden ver en la diapositiva, los 10 millones, como el IES de Villaquilambre o la ampliación del IES Diego de Siole en Burgos o el Pico Frentes en Soria. También hay proyectos que van a comenzar en el presente curso, como por ejemplo las ampliaciones del Centro de Educación Infantil de las Camaretas de Soria en Colmayo o el Pablo Picasso en Carvajosa de la Sagrada en Salamanca. Pueden ustedes ver en la diapositiva qué obras se inician y qué obras tienen la previsión de 2023-2024. También, en cuanto a obras desconcentradas, la inversión total se acerca a los 7 millones de euros. Algunas, como pueden ver a la diapositiva, está prevista su finalización en este año 2023 y otras, como están a caballo entre dos cursos, se prevé que finalicen en el año 2024. Son proyectos importantes de diferente índole, como ampliaciones de aulas, eficiencia energética, mejora de envolventes, todo ello para dar respuesta a las necesidades educativas que tiene nuestra comunidad autónoma. Quiero también poner especial en la inversión en equipamiento. Es necesario seguir manteniendo el aumento que se produjo en años anteriores y en este curso triplicamos la cifra del año pasado. El año pasado fueron 11,8 millones. Este año son 31,7 que se van a dedicar en 2023. De estos 31, 27,5 se destina en equipamiento TIC. Aquí quiero hacer una especial mención y referencia a que tiene una gran importancia en esta partida los fondos europeos recibidos en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este año también cobran un gran protagonismo las obras de reforma, mejora y sustitución en los centros. En total, en 2023, han sido más de 300 las intervenciones que se han producido para acometer mejoras en los centros educativos en materia de eficiencia energética, acondicionar aulas, acondicionar aseos, gimnasios. También el acondicionamiento de las aulas de 1 a 3 años han sido más de 19 millones de inversión, muy por encima de la media de los últimos cinco años, que era de 10,1 millones de euros. A ello hay que sumar los 1,62 millones de euros que tenemos con los convenios suscritos con las distintas diputaciones provinciales, a fin de subvencionar la realización de obras en ayuntamientos que son de competencia, en este caso, de los ayuntamientos, los centros, pero que por su pequeño tamaño necesitan el impulso y la incorporación de fondos de la Diputación y de la Junta de Castilla y León. Por tanto, como pueden ver, una inversión muy importante en materia de infraestructuras y de equipamientos, que no resta que también siga aumentando la inversión en materia de gastos de funcionamiento de los centros. Es uno de los capítulos de gastos también más importantes para que todo funcione y para asegurar el confort en los centros educativos. El curso pasado se incrementó ya de manera importante un 15% y este curso no solo lo hemos mantenido, sino que hemos incrementado 2 millones de euros hasta los 54,5 millones de euros, como pueden ver en la diapositiva. Pasamos ya al octavo bloque relacionado con ayudas y servicios complementarios. Es el último de los bloques. Tiene también trascendental importancia en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. Me estoy refiriendo a los servicios complementarios como comedores y transporte escolar y también a programas como madrugadores y tardes en el cole. Posteriormente, luego hablaré también de otras ayudas que tenemos como el Plan Releo Plus para mejorar la calidad del sistema educativo. Comenzaré con el programa de madrugadores y tardes en el cole. Medidas muy apreciadas por las familias, pues una magnífica herramienta para conciliar. Y para nosotros las familias, lo he dicho a lo largo de mi intervención, son muy importantes. Por ello, hemos querido que este curso siga creciendo ambos programas. El número de beneficiarios, 12.566 en total, ha subido en más de 600 personas y los centros beneficiados se han incrementado más de un 10%, pasando de los 351.000 en el curso del curso anterior a los 388 de este. Su presupuesto se acerca a los 4,2 millones de euros y el porcentaje de posibles beneficiarios es del 40%. Si vamos a los servicios complementarios como transporte escolar y comedores, centrándose en el transporte escolar también sigue creciendo. 36.000 alumnos, 500 más que el curso pasado, 2.050 rutas, 4 más que el año pasado y 66 más que el anterior. Hemos así incrementado el gasto a 50,5 millones, 2 más que el curso pasado. Y el número de acompañantes, por supuesto, también sigue creciendo, de 885 a 914, con un coste de 5,3 millones de euros. En cuanto a comedores, también aumenta el número de comensales, en más de 2.000. Pasan llegando así a los 42.281. También aumenta, por tanto, las ayudas concedidas hasta las 30.300 y la gratuidad total a más de 25.000 beneficiarios. El presupuesto, por tanto, de la Junta de Castelón de la Consejería de Educación, sube en más de 600.000 euros, hasta los 24,9 millones de euros. Otro de los programas trascendental e importante para la equidad educativa es el programa Releo Plus. Este año se produjo una subida del IPREN para acceder a ellas del 2,65 al 2,80. Ha permitido que los beneficiarios hayan pasado de 76.000 a más de 78.000, un 2,43%. Quiero destacar aquí que somos la comunidad autónoma con las mayores ayudas, 280 para primaria y 350 euros para secundaria. Además, los que no hayan recibido ayuda podrán acceder al banco de libros, de manera que ningún escolar se pueda quedar sin libros de texto. Tenemos el problema que este año, al no haber tanto banco de libros, como saben por la implantación de la ley en la que obliga a adaptar los libros, y como ya anunció el presidente de la Junta la semana pasada, se ha supuesto una dotación inicial de 2 millones de euros para que los centros educativos, a través de los equipos directivos, a todas aquellas familias que en el curso pasado pudieran tener acceso a libros de texto porque existía banco de libros, conociendo la realidad de estas familias, sean los equipos directivos los que adquieran esos libros y puedan tener a disposición los libros cuando no los han tenido. En total, se prevé, con estos 2 millones de euros, llegar a más de 94.000 familias beneficiadas del curso pasado. Quiero hablar también de las ayudas y las becas que son convocadas por la Consejería para estudios posobligatorios, con 900.000 euros, que se ha supuesto una ayuda de 1.800 beneficiarios, el 100% de los solicitantes, las ayudas para transporte escolar en enseñanzas obligatorias y los programas de refuerzo con casi 250.000 euros. Aquí, en el ámbito del transporte, saber como novedad este curso, tenemos la gratuidad del transporte para alumnos de bachillerato del medio rural. Queremos seguir potenciando la calidad y la escolarización de nuestros alumnos. Sabemos que el bachillerato no es una enseñanza obligatoria, pero queremos que nuestra comunidad, todo aquel alumno que quiera estudiar bachillerato, pueda seguir haciéndolo con esta gratuidad del transporte. A eso se suman también las ayudas dirigidas a dispositivos digitales, con casi 300.000 euros y 2.400 alumnos beneficiados. Pasamos ya al bloque final de esta presentación, que nos referimos a la evaluación del sistema educativo. Antes hablé de la cultura de la permanente superación de mejora, del permanente afán de mejorarnos. Es una tarea fundamental para ello conocer la realidad de nuestra situación educativa, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los márgenes de mejora que pueden existir. No somos partidarios de triunfalismos ni de hacernos trampas en el solitario. Por eso, en Castilla y León hemos sido pioneros en someter a nuestro sistema educativo a constantes pruebas para atestar su estado, para determinar su evaluación e incluir mejoras, como lo podemos ver cada curso en importantes novedades del sistema educativo. Este año conocimos los resultados del informe PIS 2021, que evaluaba la comprensión lectora del alumnado de cuarto de primaria y en 57 países y situaba a Castilla y León por encima de la media nacional, de la media de la Unión Europea, de la media de la OCDE y superando niveles respecto al curso anterior. Resaltaba también este informe la equidad de nuestro sistema en varios ámbitos, como por ejemplo las escasas diferencias de resultado que existen entre alumnado nativo, alumnado inmigrante, muy inferior a la de España y de la mayoría de los países participantes. Una evaluación que se sumaba a otras evaluaciones, como PIRS-19, como PISA-18, como TIMSS-19 y que seguimos queriendo manifestar nuestro compromiso con las evaluaciones y con la mejora constante. Llega ya, por tanto, el fin de esta presentación. Bueno, estas son las cifras principales que les he expuesto, las principales novedades de este curso 23-24 que espera recibir en breve a los primeros alumnos. Un curso, como decía al comienzo, acompañado de buenas noticias, buenas novedades y sobre todo de ilusión, de mucha ilusión, porque la ilusión es el motor que lo mueve todo. Todo está listo y lo está. Debo insistir una vez más, permítanme, que gracias al trabajo de tantos y tantos empleados públicos, centros directivos, direcciones provinciales, personal técnico, colaborador. Y gracias también al trabajo, y quiero agradecer en eso también de otros cursos y del que viene, de alumnados y de familias. Quiero también agradecer el trabajo de las organizaciones sindicales, con las que considero que es fundamental seguir manteniendo esa estrecha y fructífera colaboración, desde el respeto de cada una de las posiciones, pero siempre para sumar y para que nuestra educación siga avanzando y ocupando los lugares que se merecen. La educación nos importa mucho, es uno de los elementos claves de la acción política de este Gobierno, nuestra prioridad es que siga avanzando y que sigamos mejorando siempre las oportunidades de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias por su atención y ahora quedo a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que quieran formular o instimen necesario. Buenos días. Yo quería preguntarle por una de las novedades que en realidad no lo es, que es que no va a haber cambios en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad. No sé si eso les deja más tranquilos o entre el escenario que se abre, sobre todo político, sigue la intranquilidad sobre lo que puede pasar con esa prueba. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Ya comentamos cuando finalizó el curso pasado que ya el Ministerio de Educación quería implantar el modelo de EBAU sin consenso, sin conocimiento de las comunidades autónomas y prácticamente con un rechazo frontal de toda la comunidad educativa, no solo de las comunidades autónomas sino también de rectores, de comunidad educativa, que era precipitado ya en julio implantar en nuestro modelo. La sorpresa fue cuando, a vísperas de comenzar este curso, planteó el Ministerio la posibilidad de abordar nuevamente esa EBAU. El rechazo de la comunidad autónoma fue desde el principio. Nuestro sistema educativo no puede estar sometido continuamente a tensiones. El curso comenzaba, los alumnos de segundo bachillerato tenían que saber qué es lo que tenían que estudiar, los profesores cómo tenían que impartir esas asignaturas y, por tanto, manifestamos nuestro rechazo a implantar un modelo que para nada podía mejorar el sistema educativo. Hubiera sido un atropello por parte del Ministerio abordar un cambio de esas características, más estando en funciones, no se nos olvide que está el Gobierno en funciones y, por tanto, las actuaciones que puede hacer se limitan a mero trámite. Por tanto, el planteamiento de Castilla y León fue de rechazo a esa medida. Fue acogido por parte del Ministerio, paralizó la implantación de la EBAU. Este curso, la EBAU, va a ser similar al del curso anterior, con las adaptaciones que nos corresponde hacer, pero vuelvo a decir que se hubiera sido, vamos, impresentable e intolerable para el sistema educativo la implantación de una EBAU nueva. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ah, no, gracias, gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.